¡Suscríbete al canal! 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 y resulta tiro de esquina al centro del área un balón desviado por arriba del travesaño enorme lo del arquero vaya peleas de arquero que estamos viendo hoy líneas aéreas de Mbélé anuncian la salida del córner la tiene y está Juan Cuadrado se está quedando sin recurso le están apurando Mbélé han llegado muy bien a quedarse con la pelota se acerca y crea peligro ahí está la pelota de cualquiera Juan Cuadrado que sigue dice el árbitro hay falta no hay tarjita y lo que se viene es un tiro libre para la Juve seguramente están pensando en guardar el resultado con este cambio Costa uy, mira lo cerca que ha pasado esa pelota Mario ha estado así nomás de ser gol ambición coraje y confianza porque realmente era muy lejos el tiro libre y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol buscando el costado Paco Alcácer Leo Messi Messi se abre espacio y puede ser una oportunidad está gol un gol merecido lo venían buscando desde hace rato era cuestión de tiempo yo creo que se lo merecían el gol ha sido para el Barcelona que hizo la defensa mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo hay tablas en el marcador uno para cada uno Gófetes ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Qué gran oportunidad de centro! Se quedó sin recursos Paco Alcácer Iniesta ahí la tiene Iniesta para romper el empate se viene ¡Gol! un gol que muchos estaban esperando ahora por delante ¿sabrán aguantar el resultado? llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete veamos otra vez ese gol este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisa así están las cosas señoras y señores dos a uno y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Alexandro ahí está la pelota regresando se acerca zona de ataque Juan Cuadrado y va a probar Vaya porque se acaba de perder esta puede ser si llegan a la pelota de Iniesta puede ser así como viene el partido será un final delirante Deni Suárez te digo una cosita Fernando hay que sacar a toda la defensa es un desastre seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro pierde el balón Iniesta entra el zona de peligro todo pelota en la barrida no me des habrá tres minutos de tiempo agregado Coutinho va atrás del centro y es bueno Juan Cuadrado aquí puede haber una oportunidad hasta acá llegamos con este partido el árbitro decide que se ha terminado cada resultado es importante más cuando se ganan Mario pero tendrá que analizar el técnico los jugadores lo que han hecho bien para ganar y que en el camino también hubo errores muchos errores en un camino donde este equipo no debería pasar tantas penurias un equipo muy competitivo pero que últimamente le está faltando ese toque final para terminar bien los partidos veremos veremos a partir de hoy al Francine Matuidi vestir esta ¡Dembele! 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 ¡Dembele!